Los miro de frente y les pido que me acompañen en este andar. Creo en la política de los compromisos, creo en la política de las acciones reales. Arriba, traigo la camiseta de mi partido, pero abajo, tatuada mi piel, traigo la camiseta en el distrito de San Andrés. Tavo Pérez, está aquí con ustedes. ¡Gracias por ver el video!